El Gobierno de Solidaridad que preside Laura Brinstein Navarrete, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, refuerza la recolección de basura en 64 rutas, a fin de mantener limpias las calles y espacios públicos del municipio, logrando con ello, en lo que va del año, el retiro de más de 68 mil toneladas de residuos sólidos urbanos. También se trabaja en el fomento de una cultura de reciclaje y aprovechamiento de los desechos.